Módulo académico de aprendizaje empatía y relacionamiento unidad didáctica 1 la unidad 1 del módulo empatía y relacionamiento se enomina empatizándome la empatía es un factor de éxito en interacción con otras personas y es valorada por la sociedad los empleadores y los reclutadores de talento humano a nivel nacional e internacional las personas suelen priorizar el desarrollo de competencias técnico profesionales para el trabajo para el desempeño de una actividad laboral y para el ejercicio de las profesiones pero no nos preocupamos por desarrollar competencias socio emocionales o socio personales que son cada vez más valoradas por los empleadores tanto a nivel nacional como internacional la empatía se incluye dentro de estas competencias y se define como la capacidad de sentir como suyos las necesidades y los sufrimientos de otros seres humanos en términos coloquiales la empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro la primera actitud empática de un ser humano debe ser consigo mismo en esta unidad de aprendizaje se espera que usted reconozca la empatía como factor de éxito para la construcción de relaciones con otros seres humanos identifique los atributos de la empatía distingue algunas cosmovisiones maneras de ver e interpretar el mundo en otras culturas del mundo como base para relacionarse con personas de otras culturas y ubique la empatía en un lugar prioritario para su vida se acude a varias tareas prácticas para que usted desarrolle actitudes empáticas el diligenciamiento de un cuestionario de conocimientos previos un ejercicio de auto evaluación de las habilidades de relacionamiento para sensibilizarse sobre su importancia para la vida un ejercicio para que usted ubique la empatía en un lugar prioritario en sus competencias socio personales un cuestionario final de auto evaluación de conocimientos y el desarrollo de su portafolio para desarrollar las tareas de esta unidad es importante que usted esté abierto a conocer nuevas maneras de ver el mundo tradición transformación innovación institución universitaria pascual bravo